El primer evento se van. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Salida pareja para el grupo queda Maniarella en el último lugar. Mientras en los primeros metros Nachas Gray sale a buscar la delantera. Domina por medio cuerpo la parte de afuera. Reina del Caribe se coloca en el segundo al pescuezo entre ambas. Cosmética corre ubicada en el tercero. Ancuerpo en el cuarto adelanta dentro Maniarella en el quinto a tres cuerpos. Está colocándose, vuelve Yerika en el último lugar. Lo tiene adentro entendida que ya comienza a mejorar. Cuando se acercan a los 700 la lucha es tremenda por la delantera. Al centro Cosmética. A la parte de afuera Reina del Caribe. Están luchando cuerpo a cuerpo el comando cuando van a los 500 finales. Cosmética asoma cabeza al frente Reina del Caribe. Afuera al segundo lugar a tres. En el tercero viene adelantando. Vuelve Yerika en el cuarto adentro entendida. En el quinto en el riel corre Maniarella. Cuando pasan los 400 giran la última curva y vienen a la recta final. A la parte de adentro Cosmética domina por medio cuerpo. Reina del Caribe al segundo en cuerpo. Se mueve bien a la parte de afuera. Vuelve Yerika en el tercero. Entendida lo hace a la parte de adentro. 200 metros para el final. Entendida adentro. Vuelve Yerika afuera. Salen a luchar la delantera. En los últimos 100 metros afuera. Vuelve Yerika domina por medio cuerpo. Vuelve Yerika amplía ventaja aquí al final y está ganando. Vuelve Yerika a la número 7 por casi dos cuerpos. Para el segundo entendida. Maniarella llegó en el tercero. Cuarta Reina del Caribe. La수r Wallachia grandina. Vuelve Yerika. Gracias.